La brisa del mar Yo de la ciudad por donde voy caminando Voy por el lugar donde lo encontré Con su guitarra cantando Juntos recogimos toda la ciudad Y el tiempo se fue volando Un día se marchó sin decirme adiós Solo elegí el canto de coro El puente dorado no se deja ver La brisa lo está cubriendo Y un rayo de luz se vuela en la luna Y el puente está iluminando Y de entre la brisa se ve San Francisco La ciudad se va encontrando El jardín y el flastre Fue el de colores Ciudad tan romántica Como aquel amor El puente dorado no se deja ver La brisa lo está cubriendo Y de entre la brisa se ve San Francisco La cintura se va encombrando Y el jardín y el bosque Y el bosque de colores Como un arco iris Que luce la ciudad Ciudad de romance Que me trae recuerdos De aquel gran amor El jardín y el bosque de colores